...cuando veníamos a hacer un cantón, venían a ver como a 100 policías, pero habían perdido los poderes penicelables en los opacitos de la izquierda y ya no hay policías veniendo a defender a este miserable, odiador de policías porque buscamos un ritmo como a todos los izquierdistas de mierda odian a la Policía Nacional, odian a las Fuerzas Armadas, odian a la democracia, odian a la libertad para ver más fuerte lo odian, porque es lo único que se propone a sus proyectos ideológicos nefascos que solo generan miserias, como hambre y muerte, y más temor como lo hacen en los países de Cielos aquí no hacen que no sea en Bolivia, en Argentina y en Chile pero aquí en Perú se han encontrado como un muro, que no hay contención Eso va a permitir libertad por ahí ¡Sí, notagbury, derroerista! ¡Sí, notagbury, derroerista! La política se va a parar porque el número de convención de los patriarcas va a defender la democracia y el Estado de Derecho. Porque el imperio de la ley nos gobierna y los patruchos gobiernan en vista de mierda.